Alemania, incendio en un cradero de porcino mata 55.000 cerdos. Un incendio en un cradero de cerdos en el noreste de Alemania mató a más de 55.000 animales. El incendio estalló el martes en el cradero Alt-Telin en el noreste de Alemania. Se propagó rápidamente en parte a través de los pozos de ventilación y destruyó a los chiqueros. Según la información hasta el momento murieron más de 55.000 animales. En el lugar había 7.000 cerdas y 50.000 lechones y solo se pudo rescatar a unos 1.300 animales. La causa del siniestro no estaba clara. El vocero policial Arthur Cross dijo que era una investigación increíblemente difícil y que se inspeccionaba en lugar por medio de un dron. No obstante hay que aclarar que esto es una tragedia animal por la cantidad de cerdos y cerdas que murieron. El criadero Alt-Telin era uno de los más grandes de ese tipo en Alemania. Grupos de manifestantes se concentraron en el lugar el miércoles portando carteles con la leyenda basta de tortura a los animales porque más allá de que murieron calcinados por el fuego estos animales en estas granjas están totalmente hacinados y ni siquiera ven la luz del día. Están tan hacinados como como en celdas de para animales que simplemente los alimentan para luego matarlos y para venderlos por eso esto es una tragedia que sale a la luz a la luz perdón pero además sale a la luz en las condiciones en que tienen a estos animales. Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.